Huelstas defensivas por Dani Alves, Marquinhos, Miranda y Alexandro. Centro del campo para el Madrid. En casa y además con un once muy 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 apañado. Es el debut de Ederson. De esta importancia, hasta hoy nadie ha podido hacerlo. A ver si Chile puede. Arranca el partido. Estará por ahí, por ahí. Ahí está Neymar Jr. Pudo haber falta. No se pitó. Ahí Neymar dolorido. Se interesa por su estado Isla. Por ese encontronazo. Parece que ya felizmente ha recuperado la entrada. Ventaje en el marcador. Ahí está Gabriel Jr. Para Neymar, 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 Neymar. La salvó Claudio Bravo. La tuvo ahí Brasil. Para cobrar ventaja en el marcador. Finísimo Bravo. Para evitar el remate. No había fuera de juego de Gabriel Jr. Y estarían en el Mundial. Perú jugaría la repesca. Argentina estaría fuera. Pero queda Thiago. Mucha tela por cortar. Queda mucho. En esta décimo octava y última jornada. Emociona Raudales hasta el final. En una jornada. Vamos a ver si llega el peligro. Balón parado. Ahí está Alexis. Jugada de estrategia. Esta bola. Que no la puede rematar nadie en condiciones. No continúa Daniel. Vezcurza la medular ahí. En una jugada marca de la casa. Le presiona Alexis. Pudo haber falta. Y eso fue lo que es una entrada bastante fea. Lo se ha repetido. Le ganó perfectamente la partida. Y la falta sin discusión. Sí. En otros países también. El entrenador de Perú es Ricardo Garec. Ojo ahí el San Neymar. Arriba. La escuela de entrenadores argentinos. Se va ganando espacio. En donde siempre ha tenido. Pero en estos últimos años va ganando espacio. El entrenador de Perú. También. El de Ecuador célico. Que bueno. Y... Tala O'Hara. Cero. De Universidad de Chile. Ex del Mainz. Han. Con este 103 partidos internacional absoluto. Vemos ahí la falta. Este bonito duelo de Neymar. Renato Augusto puede sacar el centro. Ahí la presión. Del conjunto. El remate de Gabriel Jesús. Atajó Claudio Bravo. Faga un buen centro ahí. Renato Augusto. Y cabeceó Gabriel Jesús en condiciones. Solo. Pero no pudo ajustar bien. Buena ocasión para... Revechaje que sería contra Nueva Zelanda. Casi nada al aparato. Bonito desplazamiento. Es un vuelo largo. Y ahí la primera molestación del partido será para Filipe Coutinho. Esta falta de estiempo le ha costado al jugador del Liverpool. La amonestación. Lo vemos ahí. Entrada dura. Para Coutinho que hoy cumple. Lo va a buscar ahí Aranguis. El centro le puede caer. Alexis. Alexis. El cabezazo. Fuera de juego. Vive Casemiro. Casemiro queotea el horizonte. Ahora sí para Neymar. 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 Neymar que continúa. Pudo haber falta. Y eso fue lo que se pitó. Lo va a buscar a balón parado. A ver si llega. La primera gran ocasión de este segundo tiempo. Una falta sobre Neymar Jr. Que a buen seguro será el encargado de ejecutar esta infracción. La falta de Valdivia. Vamos a ver. Esta acción. Ahí está Neymar. Neymar directo. Sin problema para Claudio Bravo. Atajó bien el meta del Manchester City. En el otro marco está Ederson. También en el equipo entrenado. Valladar. El que fue capitán en Bolivia. Casemiro. Puede haber falta. Se pita la previa. La falta sobre Casemiro. Ahí se disculpa Alexis. Comentando la jugada con Neymar. Se llevan bien. Pero vamos. Como si se jugaran aquí la clasificación. Y Alves para votar esta falta. Dani, Dani, Dani. Un extraño. Y el gol. Da, 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 da. ¿Quién si no? Paulinho. Marcó Paulinho. Marcó Superstar. Te lo dije en el descanso. El partido está para Paulinho. ¿Es o no este? Bueno, ¿qué partido no está para Paulinho? Ojo, porque ahí está Neymar. Neymar para acabar. La sequía. Neymar, Neymar, Neymar. Generoso, generoso, generoso. ¡Gol! ¡Gol! ¡Llamando! Gabriel Jesús para situar el 2-0. En un minuto. Está en la lona Chile. No pudo superar el tanto de Paulinho. Eliminada. Ojo ahí, ojo ahí. Ojo, porque ahí se está liando la tangana. Que se calmen. Ahí vemos Tuco Hernández. Porque ahora mismo ahí se arrollaron. Joder del Celta. La bola la deja para Neymar. Neymar para Coutinho. Coutinho que arranca el cambio de ritmo de Coutinho. Continúa Coutinho. Lo paró Isla. Cometió falta y además va a ganarse la amonestación de forma bastante clara. Clara en esta acción de fantasía de Coutinho. Que decíamos, Thiago, de Bolivia ha desaparecido. Pero bueno, hoy sí vimos la versión original de Coutinho. Sí, una gran versión de este Coutinho. 3-0 en el marcador. Ahí está Neymar. Neymar en el disparo. ¡Arriba! Se ha roto la camiseta y todo. La desesperación, ¿eh? Es que está jugando como si fuera un partido del Mundial, concretamente. Está viviendo muy intensamente. Coutinho la mueve para Neymar. Neymar dentro del área. Neymar con la zurda. Neymar fuera. Lateral de la red. Esa lista será un drama, ¿eh? Es que solo en el lateral izquierdo, claro, está Marcelo. Está Felipe Luis. Alexandro, que también es un... Está cuajando buenas actuaciones. Pero ¿qué puede hacer? No puede llevarse. Bueno, un billete para... ¡Medel! ¡Arriba! Cabezazo de Neymar. Se puede buscar a Neymar. Continúa. Se la cae a Neymar. Fuera de juego, fuera de juego. Pues fíjate cómo es el fútbol, ¿eh? Falta confirmarlo, pero el bicampeón de América que lleva este estandarte de la Conmebol. Este... Escarapela dorada. Como campeón de América. ...de Brasil antes que Claudio Bravo. Y aquí está la sentencia. Aquí está el final. ¡Gol! Gabriel Jesus para situar el 3-0 definitivo. Llamando a Rusia. Estará, cómo no, Brasil. La que no estará es Chile. Claudio Bravo que había subido a la desesperada. Y ahí William. En el cambio de orientación. Claudio Bravo no podía llegar de ninguna de las maneras. Y seguramente Gabriel Jesus ha marcado uno de los goles más fáciles de su vida. Para... 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 ¡Gracias!